Oración de resguardo para nuestros hijos, invocando la protección divina con la poderosa sangre de Cristo. Padre Celestial, con reverencia y autoridad eclesiástica, consagro a mis hijos, mencionamos sus nombres. Implorando dones, carismas, unción y gracia por tu Santo Espíritu. Amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo precioso, y por el poder de su sangre derramada en la cruz, ato, ligo y encadeno el poder de todo demonio, potestad y principado maligno que intente dañar a mis hijos. Santo Padre, con la fuerza y unción del Espíritu Santo, te ruego envíes tus santos ángeles y huestes celestiales para enfrentar cualquier fuerza enemiga, quitándoles todo poder sobre mis hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sello con el poder de su preciosa sangre espíritu, alma, cuerpo y sexualidad de cada uno de mis hijos, tanto en su pasado, presente como futuro. Sello sus pensamientos, palabras, obras, acciones y sentimientos, implorando que la sangre preciosa de Jesucristo los cubra, proteja, ampare y bendiga. Amado Jesús, por los méritos de tu sangre preciosa, te pido protejas a mis hijos de los vicios, alejándolos de malas amistades, de ataduras y maldiciones que obstaculicen sus metas. Que tu sangre preciosa reprenda todo espíritu de enfermedad y los haga invisibles ante los ojos del enemigo. Que sean liberados de los vicios mundanos y que la sangre de Cristo destruya toda maldición de ruina, miseria y escasez en sus vidas. Oh Jesucristo, con los méritos de tu sangre preciosa, aleja de ellos la suciedad, la pereza y el abandono, regalándoles humildad, bondad y paciencia. Fortalécelos en las pruebas y tentaciones del mundo. Guárdalos y protégelos de todo mal y peligro. Concede a mis hijos la gracia de honrar a padre y madre, otorgándoles dones y carismas del Espíritu Santo. Por los méritos de tu sangre preciosa, abre las puertas del cielo para que lleguen toda clase de bendiciones sobre ellos. Sella con tu poder todas las bendiciones que han recibido en esta oración. Amén. Para contribuir al respaldo de este canal, y realizar más vídeos similares. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido de oración. También, puedes expresar tu apoyo presionando el botón me gusta, compartiendo y dejando tus comentarios. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos. Hasta la próxima, continúa en tu vida de oración.